Afortunadamente, generamos estrategias para que podamos mantener abiertos los refugios. Obviamente que si no hubieran llegado este mes, no se hubiéramos visto en la necesidad de cerrar, porque efectivamente no podemos. O sea, las operaciones de un refugio son verdaderamente de alto costo. Entonces, para una organización de la sociedad civil, igualmente podría pasar. Digamos, para los propios ayuntamientos, pues sí significan, digamos, erogaciones que evidentemente nos generan, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, muchísimo esfuerzo. Entonces, para nosotras, el que se hubieran podido liberar los fondos la semana pasada, realmente fue así como que uff, o sea, por fin.